¿Qué es el mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué es el mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué es el mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué es el mandamiento de la ley de Dios? De hecho, tenemos la obligación. Pues el que no sea cristiano también está invitado a hacer de su cuerpo un templo de Dios. Y utilizarlo solamente para todo aquello que tiene que ver con la bondad propia y la bondad de los otros. Y también hacer crecer la bondad de Dios. Por eso, todo acto impuro, todo acto, toda cosa que vaya en desacuerdo con lo que a nosotros respecta a los demás o a Dios, hay que procurar de irlo sacando. Entonces, hay también algunos elementos, además, por ejemplo, de la masturbación, un acto impuro muy desaprobado por la Biblia. También hay otros que ya hoy son más modernos y quizás no se contarían como actos, pero hay que mencionarlo. Y es, por ejemplo, utilizando bien las redes sociales, los medios de comunicación, el Internet. Son elementos todos que nos ayudan ciertamente a tener una vida mejor, pero si lo usamos mal, rompen nuestra vida personal, social, nuestra vida privada, la dañan. Por eso, estos medios hay que utilizarlos bien y utilizando también, dicho de paso, lo que se llama la pureza. La pureza de corazón. Nosotros mantenernos puros y utilizarlos a ellos bien. También quise destacar estos dos elementos de los, a veces, mal utilizar los medios y la masturbación porque son actos hoy muy utilizados desde el punto de vista de la impureza. Entonces, es muy bueno acoger este sexto mandamiento. No cometer actos impuros. Porque si así lo hacemos, lo que quedamos limpios somos nosotros. Nos vamos haciendo más puros y nuestros actos también se van convirtiendo en actos de alabanza a Dios y de respeto a los demás y de respeto a nosotros mismos.